Quiero, quiero que se desfascinó yo, que ahora vaya, servirá con mis amigos que no ya va a entrar. Ya, pues de esa manera lo de hacer que hagas así. ¿Qué? ¿A la tenernera? ¿A la tenernera? ¿A la tenernera? Mierda, esa no las que me tronches, ¿eh? Mentira. Bueno, vale, ¿qué querías? A menos podréis hablarme de esto que te contaste todo conmigo. ¿Cómo que con volcados en el día de hoy? Vale, ya, vamos. Oye, ¿tienes? ¿Pasen? ¿De qué? ¿De ti? Pues entonces tenemos pareja los dos. Llega el solo de Susana. Llega el solo de Susana. Alano, el corazón que es tu amor, que el corazón, que el corazón, que el corazón también. Y te voy a escuchar, y te voy a promesar de así. Despierto ya no estás conmigo, y sueño has devolvido a ti. Despierto ya no estás conmigo, y ya volverás a mí, si vuelvo a lograr a ti. Hoy ya no puedo tener la felicidad que ayer no tengo para ti. Sigo el abogado de ti, sigo el abogado de ti. Sigo el abogado de ti, sigo el abogado de ti, sigo el abogado de ti. Sigo el abogado de ti, sigo el abogado de ti. Sigo el abogado de ti, sigo el abogado de ti. Hoy ya no puedo tener la felicidad que ayer no tengo para ti. Sigo el abogado de ti. Sigo el abogado de ti. ¡Ale! ¡Hasta! ¡Gracias!